Se dará un resultado democrático, es un ejercicio interno al partido que nos hemos demandado que sea sin distinción. Confío en el perfil al cual yo, primero en el trabajo que hemos hecho al interior del partido, desde que nos sumamos le hemos apostado, hemos caminado, desde 2015 que me tocó ser suplente al diputado federal del distrito al entonces 09, posiblemente como suplente en la capital, que caminamos con muy poco y en esa campaña que Andrés siempre ha empujado de casa por casa, nos dio un excelente resultado. Esa planilla que la regidora formaba parte de ella, nos tocó a nosotros hacer el planteamiento de que se dividieran las zonas en donde cada candidato aconsejaba caminar. Aquí fue de pie a pie, con el convencimiento de la palabra, del proyecto de Andrés, y se dio un excelente resultado. Al interior del municipio y como regidor, yo creo que también hemos ido marcando la agenda.